Música Música Es una alegría inmensa la que hoy estamos aquí porque es un espacio para todas y para todos. Es un espacio en el que solo no ponemos en funcionamiento un gran parque, sino que tenemos que decir que es uno de los parques más bonitos de la Comarca Sur y que está aquí en el Núcleo de las Rosas. Pero también decirles que hoy habilitamos este parque, pero también le damos apertura a un lugar de encuentro. En el momento en el que hacía dos años atrás o algunos meses atrás no podíamos ni reunirnos ni vernos, o que la cosa se había complicado. Pero hoy ya no estamos detrás de la pantalla, ni somos virtuales. Hoy estamos presentes y estamos compartiendo este bonito encuentro. Pero miren, déjenme destacar alguna cosa también en este momento, porque yo creo que es un momento bonito para el barrio, para el núcleo, para esta zona de Guargacho, del Fraile, de las Rosas, de las Galletas. En fin, es un lugar bonito, pero entre nosotros se encuentra una persona también que quiero destacar el papel que ha tenido. Yo quiero destacar el cariño, el talento, el diseño que ha tenido nuestro amigo, porque creo que es un amigo que le ha puesto mucho corazón a este parque. Ha trabajado mucho todas las cuestiones que tienen que ver con la diversidad funcional, con tener un parque así, de encuentro. Y eso lo ha hecho, y le agradezco la presencia enormemente, que ha puesto un sello de calidad terrible en este espacio, que se ha dejado muchas horas, pero también mucho cariño a este parque urbano. Gracias a Carlos Garrones, que es el proyecto, el que ha tenido la magnífica idea de desarrollar este proyecto y hacerlo realidad con el Ayuntamiento de Arona. Yo creo que también me aplauso para Carlos. Porque Carlos cuando vino aquí me dijo, alcalde, a este parque hay que ponerle cariño, corazón y ilusión. Y yo creo que tiene los tres componentes, y lo ha plasmado en el proyecto. Desde luego, gracias, Carlos. Gracias. Pero si algo caracteriza a este lugar, les puedo decir, y me lo van a permitir, es una persona un poco especial. Una persona cuya generosidad me transmitió a mí cómo se reparte ilusión, pero también me dijo, y me pidió hace mucho tiempo, y digo que es una persona especial, porque me dijo que hiciera un parque para hacer la gente feliz, para que la gente sonriera, y sobre todo para que la gente se emocionara. Quien me emociona hoy, se los digo, quien me emociona hoy fueron esas palabras. Ese ángel hoy no está con nosotros. Pero sé que donde esté, este es el regalo perfecto que ella quería que le hiciéramos a esta localidad que tanto cariño le tenía. Por lo tanto, a los familiares que están hoy y me acompañan por aquí, gracias, porque desde aquí creo que le vamos a lanzar un beso grande, desde luego, y un aplauso dondequiera que esté ese ángel que dijo que este parque se hiciera aquí, y que hoy, seguro que donde esté, en esas alturas, estará, desde luego, agradeciendo a nosotros todo este cariño, todo este apoyo. Desde aquí, mi agradecimiento a ese ser especial que estuvo con nosotros y que pidió que este parque fuera para emocionarse y para ser feliz. Mi aplauso de reconocimiento a ella, que ya no está con nosotros. Gracias. Lo único que le puedo decir es lo que tenemos que hacer a partir de ahora, y lo que tenemos que hacer a partir de ahora es cuidar, disfrutar este parque. En Arona necesitábamos espacios como estos, de calidad, adaptados. Fuimos pioneros en Tenerife a hacer y proyectar un parque adaptado para personas y niños con diversidad funcional, y este va a ser el segundo parque en el municipio de Arona que tenemos, desde después de Playa de las Américas. Necesitábamos zonas para practicar calistenia. Me comprometí en hacerlo realidad y hoy, este parque tiene esa incorporación y seguimos proyectando. Necesitábamos una demanda de lugares para jugar con las mascotas y tenemos el espacio para jugar con las mascotas. Y va a ser un espacio bueno. Y no quiero extenderme mucho más porque todo es un lugar que se ha aprovechado, se ha convertido en un pulmón de ocio, de deporte, de cuidado de los mayores, de eso es lo que queremos, de compartir con nuestras personas. Una muestra de lo que digo siempre, que Arona es moderna, que Arona es pionera, que Arona avanza, que tenemos un gran parque en esta comarca sur. En definitiva, que estamos comprometidos con el municipio. A todos y a todas, gracias, gracias por darse cita en este parque, por aquellos que han venido a acompañarme, también a la escuela de música, a sus componentes, que ahora vamos a escuchar una pieza con ellos, y también permítanme decirles que gracias por hacer lo posible. La confianza, el tiempo, la situación ha cambiado, la pandemia nos deja atrás, y el resultado es este parque. Doy por inaugurado el Parque Urbano de las Rosas, y les invito ahora, no solo a escuchar, a nuestra escuela también de música, a sus componentes, a los profesores, que también han querido compartir con nosotros, sino a lanzar un mensaje que es importante. Cuidar la salud de todos los vecinos y vecinas de Arona, cuidándola, haciendo ejercicio. Ejercicio en este parque. Que disfruten del parque, que la ilusión no decaiga, y que poco a poco, todos los proyectos que teníamos, se están cumpliendo. Felicidades al pueblo de las Rosas, felicidades al pueblo de Arona. Siempre lo digo, que cuando le van bien las cosas a Arona, le van bien las cosas a Tenerife, y le van bien las cosas a Canarias. Así que, felicidades a todos, y al pueblo de las Rosas. Gracias.